Si se calcula la altura real de un edificio de 5 plantas para indicar las cuadras planas, este es el plan. Si se calcula la presentación en el dibujo, en el dibujo está bien y es 3 centímetros. Cuando se puede hacer una regla de 3, digo 1 centímetros, en el plano son 5 centímetros, en la realidad. En el edificio que me dirá, se le ha extendido a hacer el plan, en la realidad mediae. Por tanto, el viste es 3 movimientos, partido 1. 1.515, que lo puedo pasar al metro, son 155. Gracias.